Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ¿se está sintiendo? No, 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 yo pienso que no, yo pienso que no. Jimmy, tú escuchas. Jimmy, tú ves algo. ¿Me estás mirando? No, 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 no. Pa, 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 pa. Ahí le arreglame, estoy viendo. No, no sé, no sé. Jimmy, Jimmy, mira a ver, tú escuchas. Desde California, tú nos ves. No. Hombre, mira, ahora, déjame ver. Ah, sí. Ya te veo, Jimmy, ya te veo. la señal se va, se va, se va, niña no, vamos a llamarle a la jorista por favor, para que venga la señal, no se ve, no se ve, no se ve, me oyen, me oyen, Jimmy, Jimmy, me esta oyendo, si, esta entrando, mira, ay ya, lo que me mata, eso se ve, verdad que tu nos ves, Jimmy, estamos aquí, mira, hablando, estamos aquí, mantente, mantente, estamos aquí, mantente, estamos aquí, mantente, estamos aquí, dale, Jimmy, no lo suelte, What's up, my people, que volar, movimiento de hipocubano, cruda, reportando desde el norte, siempre pinchando y formando cortes, hey, para toda esa gente linda que sigue pinchando, que cada miércoles se va conectando, amor para ti, esperamos estar pronto con ustedes, aquí en el Karachi, donde sea, como en los viejos tiempos, hacer, hey, hey, what's up, que van a hacer, esta cultura no es quien la pare, que pare, que tenga freno, es la cruda, DJ Lady, yo la llave, con el veneno, la Cali de Cuba, represento, gracias a Jimmy, con clase, a la barbacoa, a la música urbana, por abrirnos esta ventanita, aquí, nuestro corazón, con Yari, con Nono, con Omega Esquilay, siempre, este es DJ Lady, aquí, Omega Esquilay, representando, ya tu sabes, mucho amor para ustedes, muchos besos, DJ Yari, aquí estamos, ya tu sabes, ya tu sabes, la Cali de Cuba,